Quiero agradecer a toda la teleaudiencia y al pueblo de Girón por esa acogida que me supo dar en estas elecciones. Me siento muy feliz de haber participado en esta contienda electoral y muy animoso de trabajar por mi Girón, por revisar esas ordenanzas, por realizar una auditoría a las horas actuales, no con el fin de molestar a nadie, sino con el fin de revisar y verificar que todas las cosas estén bien hechas para mi Girón. Y también revisar los presupuestos, porque lo importante es revisar sus presupuestos y ver cómo está la ejecución del presupuesto, para en este caso trabajar los puntos más críticos que tengamos. Y como se dio a conocer, exigir que nos bajemos los sueldos, porque es un compromiso con nuestro Girón, un compromiso porque con ese dinero podemos generar algunas obras más. Y es un compromiso personal, porque como le digo, aquí lo que venimos es a servir a la ciudadanía, no a servirnos. Nosotros tenemos que trabajar en base a las ofertas de campaña que las realizamos, y viendo las mejores ofertas que se ajusten a las necesidades de nuestro cantón. Todavía no se ha tenido ningún acercamiento, pero bueno, yo confío que todos los compañeros que ahora ya están electos vayamos a hacer un buen trabajo. Tengo una gran amistad con, creo que con todos ellos, y esperamos por el bien de las parroquias, por el bien de las comunidades y del cantón, podamos coordinar de la mejor manera para sacar adelante a nuestro cantón. Bueno, somos representantes de todas las comunidades y del cantón en sí. Va a haber, para mí va a haber mucha diferencia por el mismo hecho de la experiencia que uno ha adquirido en la parroquia. Yo siempre he sido un crítico, un ejemplo en el tema de fiscalización. Yo vengo con una idea clara y concreta de lo que nosotros, como autoridades, debemos hacer una fiscalización eficiente. Eso es lo que esperamos. Yo siempre soy una persona de diálogo, espero, como decía con todos los compañeros, poder coordinar y trabajar de la mejor manera. Y nosotros igual con el señor alcalde no vamos a venir a ser, como se dice, el que va a entorpecer las cosas, sino vamos a proponer. Vamos a proponer, vamos a fiscalizar, vamos a hacer un apoyo, siempre y cuando el alcalde también nos dé la apertura suficiente para trabajar por el cantón. Yo pienso que todos los concejales que somos electos estamos preparados para asumir estas responsabilidades. Y yo, como siempre he dicho, también es hora que el área rural también se haga presente ya en una vicealcaldía, porque somos la representatividad de la parte, como se dice, de las comunidades. Y creo que también nosotros estamos preparados para asumir, como ejemplo, una vicealcaldía, mi persona y todos los compañeros. Yo en ese caso y en algunas comisiones que lo ameriten, de las que son muy importantes, creo que todos estamos preparados y, como se dice, más que estar negociando, yo pienso que hay que ver las cualidades de cada uno de los concejales que ya están electos. Creo que, como siempre he dicho, ya es hora que Girón se cambien algunas cositas a nivel del cantón. Ya no es hora de hacer los negociados, como se dice, por debajo de la mesa o hacer los negociados a escondidas. Y pienso que las cosas hay que hacerlas transparentemente. Yo en sí, yo lo que voy a, como algo primordial, es ver qué ha pasado con los presupuestos participativos que han tenido un retraso bastante considerado a nivel de la gran mayoría de las comunidades. En realidad, muy agradecida con la gente que nos ha dado su apoyo en estas elecciones. Muchas gracias de antemano a todos y cada uno de ustedes. Nosotros aquí somos un solo grupo, un solo cuerpo, somos jironenses y tenemos que trabajar para Girón, no mediante una línea política, sino más bien hacer como personas, como seres humanos, porque ahora tenemos una gran responsabilidad entre cada uno de nosotros y entre los compañeros es trabajar, trabajar conjuntamente sin medir que soy de aquí, de una línea o de otra línea política, sino trabajar en conjunto para sacar adelante lo que es San Gerardo y la Asunción, que son dos grandes comunidades que pertenecen a nuestro cantón Girón. Somos gente nueva que vamos a la política, no somos políticos, en realidad somos ciudadanos, como le decía, y nuestra apreciación no va por ese lado, nuestra apreciación siempre será en el margen del respeto y en el margen es en honor a nuestro cantón, en honor al trabajo que tenemos que hacer y la lucha por cada uno de ellos. Aquí no tenemos que ver líneas políticas, las líneas políticas se quedaron afuera. Aquí todos tenemos una sola camiseta y es la camiseta del cantón Girón. Por eso ya un llamado a las autoridades de turno para que hagamos esto, para que nos unamos en conjunto y trabajemos en conjunto, no miremos nuestras líneas políticas, no hagamos fuerza a un solo lado o a otro lado, seamos un grupo, seamos un conjunto y trabajemos juntos porque juntos lo hacemos bien. Primero es nuestro fiscalizar y legislar. Fiscalizar qué? Nosotros, perdón, legislar, que en mi propuesta ha estado el legislar en cuanto a lo que se refiere al pago que se hace por los desechos sólidos. Creo que revisar esta ordenanza sería mi primera acción, revisarla, verificarle y si se da el caso, modificarle. ¿Para qué? Para que de esta manera no nos afecte a los ciudadanos que vivimos en el área rural. Exacto, con transparencia a todo, porque el pueblo tiene que conocer lo que hacemos dentro del municipio, porque el municipio no es la casa de una o dos personas. El municipio es del pueblo y el pueblo tiene que saber qué estamos haciendo, qué vamos a hacer y qué aspiramos a hacer.